Nuestro y crean Ave María, para que San Pedro Apóstol, nuestro patrón, interceda por nosotros. Para que San Pedro interceda, para que Dios derrame el Espíritu con la unidad, con la unidad. En el nombre del Padre, el Espíritu Santo, Amén. Padre nuestro, que Sabre Cristo, el Espíritu Santo, Amén. En el nombre del Padre, el Espíritu Santo, Amén. En el nombre del Padre, el Espíritu Santo, Amén. Dios, que Sabre María, llena a Él de gracia, Dios bueno contigo. Gracias.